Digo actual, ahí tenemos un jabalí, aunque ese se mueve menos, ¿eh? Cállate. ¿Cómo que me calles? Cállate, Juan Pedro, que me lo espantas. Cállate, cállate que me lo espantas, que me espantas a la pieza. Mira, aquí tú nunca habías visto a un reportero arrimarse tanto a un jabalí. No, nunca habido un reportero tan valiente. ¡Ay! ¡No, qué de mentira! ¿Habéis visto? Es de espuma, bueno, una espuma especial, una goma especial. Y es que exactamente, pues este jabalí... Sí, sí, es duro, ¿eh? Tiene consistencia. O sea, estos son los elementos que utilizan los cazadores, que utilizan el arco para cazar, para practicar. Y es que lo hemos visto en esas imágenes, ¿no? Este es de goma, pero los de carne y hueso, los de pelo, los que huelen, los que hocican, esos cada vez más, como hemos visto en esas imágenes, se acercan a las ciudades. Causan desperfectos en los parques, en las vías públicas, e incluso pueden causar accidentes que suelen ser bastante graves, no solo en lo material, sino también en daños personales. Por eso, desde la Federación de Caza se plantea, ¿por qué no?, la posibilidad de controlar estas especies cada vez que se involucran más, a través de la caza con arco. Y por eso estamos con Ángel Barrón, que es el delegado de los cazadores con arco de la Federación Extremeña de Caza. Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eso sí, no se podría utilizar cualquier arco y tampoco podría utilizarlo cualquier cazador. Evidentemente, el arco que se debe utilizar es un arco de caza específico, parecido a este, de 60 libras o más, con unas flechas adecuadas, con unas puntas de caza fijas que produzcan la aceleración en los tejidos y una muerte digna del animal. Y, por supuesto, el que está detrás del arco, un arquero cualificado, un arquero que debe haber superado unos requisitos que la Federación Extremeña de Caza, en este caso, haría unos exámenes para formar parte de este grupo, del servicio de control de caza con arco de especies salvajes. Dime, Juan Pedro. Sí, que llevamos ya bastantes meses hablando de esta problemática, hablando también de los arqueros como una buena solución, pero aún no se acaba de dar el paso. ¿Qué está pasando? Eso es lo que íbamos a comentar. Desde la Federación de Caza ya se ha planteado a la Junta de Extremadura poner en marcha este servicio, un servicio que ya funciona en Madrid, desde 2011, por ejemplo, por visitar algunas comunidades, también en Murcia, incluso la última que la ha implantado ha sido en Andalucía. Bueno, pues la idea sería, Ángel, implantar este servicio de control de animales salvajes a través de la caza con arco en Extremadura, ¿verdad? Efectivamente. O prestar vuestros servicios a los municipios que así lo reclamen. Sí, así es. A través de la Federación Extremeña de Caza pretendemos crear un servicio, todavía no está creado, pero tenemos todas las bases, simplemente es copiar el modelo de Madrid y de Andalucía. Entonces, la Federación formaría unos cazadores que tendrían que estar muy comprometidos con el tema. No es una actividad de lucro, sino es una actividad en la que... ¿Prestamos un servicio público? ...tribuemos un servicio a la comunidad. Por aquí hay un cazador. ¿Dónde está el cazador? Aquí arriba está el cazador. Venga, me voy a subir aquí un poquito con cuidado, ¿vale? Aquí arriba, mírale. Con cuidado, Manu. Súper camuflado. Hola, Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Estás cómodo ahí? Sí, normalmente lo que procuramos es estar bastante cómodo y seguro, sobre todo. Eso te voy a preguntar. También es seguro, ¿verdad? Sí, siempre llevamos un arnés, una línea de vida sujeto al árbol por si pasase algún accidente. ¿Y cuántas horas tendríamos que estar aquí encaramados a este árbol para cobrarnos una buena pieza? Depende mucho, pero normalmente suelen ser muchas horas porque cambian mucho las circunstancias, que cumplan o no cumplan los animales. Bueno, Sergio, muchas gracias. Voy a bajar de aquí con mucho cuidado, a ver si no voy a quedar en directo. Venga, aquí. Bueno, hay que saber, como dice Sergio, también conocer un poco las... ...y no, Juan Pedro. ¿Y qué pasaría con estos baballés en el caso de ser cazado? ¿Qué se hace con la presa? Bueno, pues la presa se decomisa, en el caso pasaría un control veterinario, en el caso de que estuviera enfermo, pues de esa pieza evidentemente no serviría, se tiraría a la basura. Por ejemplo, así, ¿eh? Bueno, por supuesto, tiene un proceso más complicado, pero para que lo entiendan en casa sería eso. La pieza que sí valga y que tenga una carne correcta, pues pasaría, por ejemplo, a un comedor social. Y de hecho ya muchos kilos de carne ya han sido utilizados en comedores sociales de Andalucía, como decíamos, que es un servicio que se aplica en Extremadura. Aquí hay otro cazador. No falta estar en el árboleta mío. ¿Aquí no lo veis? Sí, aquí está Roberto, que es un amo del camuflaje. Buenas tardes, Roberto. Hola, buenas tardes. Roberto, la caza con arco, el control de estas especies, puede ser una buena alternativa a la caza con rifle, ¿verdad? Pues sí, porque si la actuación se desarrolla en casco urbano, por ejemplo, sería una alternativa bastante buena, porque la ciudadanía no se enteraría en la actuación, porque serían muy concretas. Y el arco es un arma muy silencioso y muy perroso. Y daría mucho menos miedo, nos tendríamos más seguros. Muchas gracias, Roberto. Hay que decir también que aparte de este equipo especial, estos arcos, estos camuflajes, por supuesto, toda media seguridad, otra parte indispensable. Aquí le vemos a Matthew, que es feliz, moviendo la cola por la dehesa. Aquí está Matthew, que es imprescindible. Yo sé que te gusta, Lola, a ti te gusta mucho, ¿verdad? Yo sé que sí. Pero que se parece a uno que yo sé. Ay, qué bonito es, por favor. Es una ayuda después del tiro, porque la mayoría de las veces el jabalí no cae en el sitio y hay que cobrarlo con un perro de rastro. Son perros específicos que los tenemos entrenados al rastro. Ángel, muchísimas gracias. Muchas gracias también a Roberto, a Sergio, a estos cazadores. Ya sabéis, bueno, una especie, una manera de controlar estas especies que, como decíamos al principio de esta conexión, cada vez se embalantonan más y pueden ocasionar un gran riesgo en las ciudades. Cuidado, cállate. Mira, que por aquí veo otro, ¿eh? Mucho. No se vayan a espantar. Calla, calla, calla. Muy bien, Manu, muchas gracias.